Hay luto en una familia bugueña. Padre e hijo fallecieron en un accidente de tránsito a 40 minutos de llegar a su destino. Las víctimas identificadas como Joel Darío Sánchez Valencia de 16 años y Rubén Darío Sánchez Vélez de 41 venían de la ciudad de Ibagué luego de presenciar el partido de la América de Cali. Cuando se desplazaban en su motocicleta sobre la paila, al parecer un microseño les hizo perder el control y colisionaron contra un árbol. Ambos fallecieron en el lugar de los hechos. Eran integrantes de la barra Barón Rojo de la ciudad de Buga.